Buceo, sushi y calamares gigantes. Pero la pregunta que te tengo es por qué aún no es jugada de Iptediver. Pero además de esta energética presentación, ¿qué es lo que tiene el juego para brindarnos a nosotros los jugadores? Y seguramente te sorprendas de que... ¡Puf! ¡Todo! El año pasado fue uno de los títulos que destacó entre la gran mayoría de buenos títulos que salieron en un tan buen año como lo fue el 2023 para los videojuegos. ¡Oh, son alucinantes! Por lo que decidí darle una oportunidad a este tan curioso juego de gestión de recursos. Y antes de que me cierres el video, no te miento, realmente es un buen juego de gestión de recursos. Un emprendimiento cuando ves que la trama principal es ayudar a un compita con un negocio y crecer hasta ser reconocidos por los más grandes críticos culinarios. La forma de progresar y desbloquear todas las características que tiene el juego es algo... curiosa. Ya que, entre más vayas avanzando en la historia, desbloquearás aplicaciones que se encargarán de expandir la variedad de tareas, objetivos y misiones que puedas realizar en una sesión de juego. Desde una parodia a la Pokédex para registrar la variedad de peces que puedes encontrar en la fosa azul, un carismático personaje el cual desarrolla armas para facilitar nuestra expedición a las profundidades. Porque así es, ¿por qué recolectar peces con una simple caña de pescar cuando, por otro lado, tienes un fucking subfusil para hacer que coman plomo? Ah, y todo esto apoyado es inspiración a las monachinas, por supuesto. Apuestas en carreras de caballos de mar clandestinas y dioses, hombres pez antiguos mamados. El juego tiene tanta variedad que en un inicio puedes ser abrumador a la cantidad de cosas que tienes y puedes hacer en el limitado tiempo que hay por día para progresar en tu restaurante de sushi. Pero ya sea que decías recolectar peces para tu restaurante y decorarlo a tu gusto, o pelear con un maldito calamar gigante para rescatar a la hija del emperador de una antigua civilización oculta en las profundidades de la fosa azul, siempre tendrás cosas que hacer en este título. Personajes carismáticos a más no poder que te harán sentir familiarizado con alguno de ellos, sacándote una que otra carcajada con algún diálogo, expresión o situación en la que el juego lo sitúa para mostrarnos quiénes son, aunque, a decir verdad, no solamente podía darnos lo mínimo, porque, aunque intentó pasar desapercibido como un indie, esto es algo truculento, porque es verdad que fue desarrollado por un pequeño estudio, ¿no? Como lo es Mint Rocket, el cual está apoyado por Nexon Corea. ¡Nexon Corea! Pero bueno, un detallito a todos se nos va de vez en cuando, pero es que en serio sé que ya les hablé un poco por encima de todo lo que se puede hacer en el título y aún así considero que son pocas las cosas las cuales he hablado en este video, pero espero que hayan sido suficientes para animarlos a darle una oportunidad a este título. Y claro, a los juegos de gestión de recursos, porque tal vez, al igual como yo lo hice, puedas llevarte una grata sorpresa. Y es que con tantas cosas que tiene este título para ofrecernos, creo que solamente le falta tener una colaboración con Godzilla, ¿no? ¡Qué car... ¡Gracias! ¡Gracias!